hola qué tal fotonauta bienvenidos a un vídeo más de su canal fotoaprendizaje el día de hoy veremos un tema que a muchos le va a interesar porque veremos dónde y cómo editar vídeos para instagram las redes sociales han tenido durante muchos años un aumento significativo y el vídeo se ha convertido en el rey del contenido y en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer un vídeo elegante en menos de cinco minutos aquí lo tengo incluso te lo voy a mostrar por si te interesa entonces pues te quedes viendo todo el contenido de este vídeo este vídeo yo lo creé para una guía gratuita de photoshop para principiantes es un ebook que también si te interesa quédate al final del vídeo porque te daré la información para que consigas una copia de este ebook te gustaría aprender todo esto pues vámonos con el intro y cuando hablamos de edición de vídeo obviamente hay que mencionar adobe premiere hay que mencionar davinci resolve hay que mencionar cantarse estudio ok cantarse estudio pero cuando queremos hacer un vídeo corto sencillo para redes sociales pues obviamente no hay que enligarse instalando un programa que muchas veces es complejo para nosotros si no tenemos la experiencia previa en edición de vídeo y muchas veces no tenemos un computador con las especificaciones técnicas pues que se requiere con respecto a su tipo de programa y ahí entra esta plataforma in video que es una plataforma online y que nos ofrece de una forma fácil y sencilla opciones para editar el vídeo y esto es lo que veremos a continuación y bueno lo primero es cambiar el idioma español eso lo hacemos tan fácil instalando una extensión para chrome le damos un clic aquí y listo ya o también le podemos dar clic derecho traducir página como usted quiera luego que tengo esto ya configurado pues elijo para qué redes voy a trabajar en este caso voy a trabajar para historia de instagram entonces seleccione historia de instagram y veo las plantillas por ejemplo esta fue la que yo usé en el vídeo que le mostré en el intro y le hice los cambios de lugar pero vamos a utilizar otra vamos a ver vamos a usar hay muchas y muchas con diferentes temáticas eso es lo que más me gusta que hay mucha variedad pero bueno vamos a utilizar esta le doy un clic ahí está vamos a esperar que cargue ahora esto va a depender de la conexión de internet a mayor velocidad obviamente va a cargar más rápido y lo bueno que tiene todo esto es que todo se queda en línea nada de a lo mejor usar recursos del computador todo lo que usted hace se queda en línea e incluso la subida por ejemplo aquí yo tengo ya algunos recursos que yo he puesto y se queda acá lo que indica es que si yo estoy trabajando desde otro computador pues no hay ningún problema porque todos mis recursos se quedan en la nube de invidio interesante verdad ahora vemos cómo es la visión y la interfaz gráfica de esta plataforma en la AES bien fácil es bien intuitiva y pues por ejemplo si yo quiero hacerle cambio a esto los seleccionó y miren como automáticamente en la barra derecha pues aparece un panel vinculado con las propiedades en este caso de esta imagen en este caso esta imagen no me interesa la eliminó y pues ya puedo de aquí colocar otra imagen ya yo la tengo aquí vamos a esta misma pero si no yo elijo cargar archivo y busco las imágenes o los vídeos que yo quiera a incrustar o insertar desde mi computador como ya yo tengo esto pues arrastro suelto y listo no hay ningún problema y ahí está en caso de que yo quiera cambiar colores pues no vamos donde dice cambiar el color de proyectos aquí está y aquí yo puedo hacer los cambios de lugar y usar a otros tipos de colores y vemos como automáticamente todo cambia ya luego nos vamos a lo que son los textos aquí está y le ponemos entonces los textos de interés y wood ok aquí voy a poner gratuito 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 y wood gratuito ok pero no sé qué pasa porque no quiere ponerse bien ya era eso y aquí era y wood a veces como está online se carga mucho a veces no acá de instrucciones pero bueno está miren yo puse y me lo tradujo va esto podemos quitarle ya porque me está traduciendo vamos a dejarlo así solo lo hace de forma automatizada producto que yo puse la extensión aunque ahora sí vamos a tener de ebook bien lo puedo poner más pequeño más grande la tipografía la puedo cambiar de tamaño le puedo cambiar el color a la fuente en caso de que sea necesario es como también algo bien fácil e intuitivo que lo que más me gusta si le quiero poner una animación también pudiera hacerlo desde este apartado seleccionado seleccionó lo que sería el texto y voy a donde dice animation y aquí entonces le colocó diferentes animaciones de lugar tanto de entrada y como de salida la que yo quiera lo mismo también con las imágenes la seleccionó voy a y más animation y aquí tengo lo que sería las animaciones si me posiciona encima de una pues me da una idea de que lo que hace y lo ven esta miren cómo entra le doy un clic y listo esta es una escena tiene una duración de 5 segundos yo puedo crear escena también puedo eliminar escena esta es la escena número 2 vamos a colocar un vídeo aquí eliminó este vídeo pongo otro vídeo ya lo tengo ya está previamente insertado pero yo te sabe que en caso de que no lo tenga le da aquí a upload y listo todos somos felices lo arrastro suelto y ahí se pone el vídeo bueno ya le hice algunos cambios leve para no alargar mucho el vídeo y ya vemos cómo está tomando forma el vídeo bien a través de esta plataforma dos escenas una de 10 segundos y otra de a 5 segundos para una duración de 15 segundos aproximadamente si le doy a play vamos a ver a ver cómo se va a ver se veía así y 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 sin duda alguna ahí está muy bien si le quiero cambiar lo que sería la música por ejemplo este vídeo en la escena 2 tiene audio lo seleccionó y pues le quito el volumen y si quiero entonces cambiar la música de fondo pues bueno donde dice music y aquí entonces elijo dentro del repositorio amplio que yo tiene de música otra música la seleccionó y ya automáticamente esa música se incrusta o se añade a lo que sería este vídeo ya lo que faltaría es exportar esto le doy aquí y esperamos que caiga un poquito esto dura mucho pero eso es normal en cualquier programa de edición de video el proceso de exportación bien y ahí está eso es todo le doy un clic aquí y ya automáticamente eso con eso comienza a convertirse en un archivo de video en formato mp4 que es un contenedor que guarda la verdad un audio y un video bien entonces prácticamente eso es todo ahora bien hay que hacer una observación en lo que se procesa yo tengo una versión de pago en la versión gratuita funciona prácticamente igual todo es el mismo proceso aquí yo tengo obviamente otra cuenta que tiene una versión gratuita si le doy a exportar me dice que se va a exportar con una marca de agua si usted no le molesta eso no hay ningún problema puede disfrutar de esta plataforma pero si quieres exportar sin marca de agua pues entonces pues tiene que hacer un upgrade y pagar una mensualidad en este vídeo te voy a dejar lo que sería un enlace para que consiga un descuento en caso de que quiera verla a tener la versión completa la versión de pago en caso de que no quieras invertir porque no tiene porque no le interesa etc etc pues otra alternativa sería a esta plataforma que se llama catwin catwin.com que si vemos en sus precios tiene un plan gratuito sin marca de agua eso es lo muy interesante la desventaja es que dura 7 minutos pero recuerden los videos que estamos haciendo aquí son videos cortos de no más de 15 segundos entonces no pasa nada o sea yo no voy a usar esta plataforma para hacer un cortometraje ni un largometraje entonces le recomiendo este en caso de que no quieran invertir incluso es mucho más completa es como si fuera un estudio de video donde usted puede añadir audio puede rescalar video puede quitar fondo una imagen puede hacer memes es bastante completa y por ende más compleja así que te animo a que si no puede a lo mejor bueno ya sé ya aquí se editó le doy a bajar si no puede pagar un plan de invidio que es el más fácil fue entonces que use esta plataforma aunque verdad tendrá que dominar un poquito algunos conceptos vinculados con la edición de video como el timeline escena y todo ese rollo aquí yo tengo uno ya pre hecho le doy a play y miren ya como se está viendo bien igual yo puedo colocar un texto puedo colocar una imagen puedo cambiar el audio puedo colocar una forma pero ya se recomienda experimentar bien entonces si quieres el libro el libro que te dije al final el libro para aprender photoshop pues vas a entrar a la página foto aprendizaje puntocom y aquí vas a ver que tenemos un enlace o un botón que te lleva a este manual de forma gratuita y nada esto ha sido todo ya se descargó el video vamos a verlo vamos a verlo ahí está ahí está y ahí está ahora sí espero que te haya gustado este video ya sabes cómo editar y cómo dónde cómo sabes cómo editar el video para redes sociales de forma gratuita de una forma sencilla y sin complicaciones te animo a que te suscribas a este canal es una forma de apoyarnos y como ves siempre subimos contenido de valor dios te bendiga mucho y chao chao